Era tiempo de aguas cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé Le hablaba del cielo vestido de gris De la ve que al alba trinaba feliz De arroyos que llevan al río su canción Su nombre de pila jamás lo aprendí Porque de cariño le quise llamar Mi flor de naranjo ramito de azar La vida sin ella la tengo de más Yo que de palabras bonitas no sé Le hablaba del cielo vestido de gris De la ve que al alba trinaba feliz De arroyos que llevan al río su canción Tanto la quería que así la llamé Aunque sin su aroma mi huerto dejó Mi flor de naranjo no sabes que yo Cada vez que llueve te recuerdo más Cada vez que llueve te recuerdo más Delio de naranjo ramito de azar Tanto la quería que llueve te recuerdo más De una vez que llueve te recuerdo más Lleven a la vez que llueve te recuerdo más La vida de arroyos que llueve te recuerdo más Y una vez que llueve te recuerdo más Gracias.